Sí, ya estuve estudiando todo eso Y está fuerte Bueno, esto fue lo que pedí Un juguito de papaya Quería darles un discurso chiquito, al estilo Fidel de 3 horas más o menos Es un pelotudo Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Sí Bueno, les cuento, tengo el micrófono aquí para que me escuchen súper bien espero que me estén escuchando bien que en el día de hoy estoy súper contenta porque voy a conocer a unos amigos argentinos que están aquí estoy en camino ya en el carro de un amigo de nosotros dicho carro si ustedes igual están interesados cuando vengan a Cuba y les hace falta un transporte, pues este es el indicado es amigo de mi hermano, es amigo de la familia y pues ya después les estaré mostrando que está el carro súper súper cómodo pero bueno, nada, para los que no me conocen yo soy Jolien, dejo de presentarme y pues nada, que como les cuento estaremos conociendo, aquí está Víctor con la bachanguita nosotros no nos quitamos pues nada, que queremos conocerlos él se llama Lili y Gustavo, también tienen un canal de YouTube y pues nosotros estamos súper contentos ellos habían hablado con nosotros desde hace ratico ya y pues estaban aquí creo que en los callos en los hoteles por paradero que sea, pero tienen dos días disponibles y estaban locos por conocernos a nosotros y nosotros súper contentos ya hemos hablado por videollamadas y una serie de cosas pero bueno, nada están ahora mismo en el Hotel Parque Central y vamos para allá ellos querían que vinieramos temprano desde las 9 de la mañana para conocernos, pero... me cogió tarde me cogió tarde, me quedé dormida un poco ahí y estoy llegando como a las 9 y media pero bueno, nada que les estaré grabando el día de hoy lo que vamos a hacer les cuento que me traen chucherías de Argentina que era otra cosa también que quería comentarles pues estaré haciendo el... el probando dulces argentinos como mismo hice con aquel paquete de México así que bueno, nada estén atentos ¡Mírenlo aquí, caballero! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lily! ¡Ay, qué hermosos que son! ¡Personalmente! Ay, es que Lili también quiere grabar aquí tenemos a Gustavo ¡Aquí con Murphy nos encontramos! ¡Hola, Victor! ¡Ay, qué hermoso! ¡Gracias por venir! ¡Qué hermosa que eres! ¡Qué hermosa que eres! ¡Sí! ¡En la tele se te ve como más grande! ¡Viste! ¡Viste! ¡La pantalla! ¡Chispos! ¡Qué lindo que vinieron! ¡Viste! ¡Estamos muy felices! ¡Mirá el auto que nos trajeron! ¡Sí! ¡Mirá el vlog! ¡Con este amistad! ¡Es súper cómodo! ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Porque nos vamos al martes! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Súper! ¡Tiempo para recortar! ¡Claro, claro! Así que bueno ¡Estoy feliz! ¡Encontré a mi amiga! ¡El chofer! ¡Mírenlo ahí! ¡Se llama Joandri! ¡Hola, Joan! ¡Gracias por venir! ¡Mis gente! ¡Estoy aquí con Lili! ¡Mírala aquí! ¡Estamos ahora mismo en el elevador del Hotel del Parque Central! ¡Vamos a buscar a su mamá que está en la habitación! ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Rosa! Bueno, vamos a buscar a la Rosa ¿Quién es tu mamá? ¡Gladys! ¿Gladys tu mamá? ¡Sí! ¡Hola, Gladys! ¡Nos vamos a conocer! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Estamos re felices! ¿No es aquí? ¡No! La va a conocer porque yo le dije... ¡Y a mi mamá! ¡Ajá! Yo le dije a Lili, yo te tengo que llevar a mi casa y yo cariño también que ustedes vieran que uno de ustedes va... Sí, porque Lili también es seguida del canal Sí, de las dos Sí El cuarto sí Y entonces pues... vamos a ir a la casa les voy a mostrar donde nosotros vivimos para que ella conozca a mi mamá para que conozca la casa y todo lo voy a grabar para que ustedes lo vean así que... estén atentos estamos caminando por aquí primera vez que yo camino por esta parte del hotel Sí, sí, sí Mi amores, hago este corto aquí porque necesito hablarles de una agencia de envíos a Cuba que ya hace rato yo les he venido hablando a ustedes de esto Sí, es AeroEnvío Con AeroEnvío ustedes pueden comprar en Amazon desde cualquier parte del mundo y enviar cualquier tipo de cosa hasta Cuba, hasta sus familiares en la puerta de su casa Pero además de eso les tengo una súper sorpresa y es que si ustedes van a las tiendas físicas de AeroEnvío a las oficinas de AeroEnvío que están en Miami que les voy a dejar la dirección por acá abajo si van de parte de Yoliene ustedes van a obtener un código de descuento sería YOLIENE30 un 30% de descuento es decir, la libra les saldría a 5 dólares solamente de cualquier envío que ustedes hagan a Cuba tenganlo en cuenta igual les voy a dejar el número por aquí toda la información posible en la cajita de descripción también está pueden seguir la página por Instagram AeroEnvío también pueden igual entrar a la website de www.aeroenvío.com y ahí van a conocer mucho más alrededor de esta agencia así que bueno nada, era eso ¡Ay mi gente! ¡Vean las vistas desde aquí! ¡Qué hermoso todo! ¡Vean! Bueno, Lili me dio permiso de firmar la habitación para que ustedes la puedan ver la habitación de la mamá de Rosa vean cómo es el hotel parque central por dentro la cama es imperial ustedes le llaman imperial no es grandón King bueno King acá tenemos a Lili tiene un televisor y estas cositas aquí y pues el bañito la laverita se dejan vasitos acá no hay nada ahora pero bueno acá a diferencia de los callos no se dejan nada en los callos se dejan todo sí dice que en los callos sí dejan todo adentro y pues nada esta es la vista una vista hermosa vean eso bueno aquí ya estamos en el restaurante para el desayuno bueno me voy a sentar acá acá tenemos a Joan y tenemos a Rosa por allá Gustavo a Víctor y a Lili por aquí bueno aquí tenemos a Lili que dice que antes de desayunar tenemos que hacer la prueba del mate que ella vino hasta con su bombilla y todo vean la bombilla vean qué linda esta es para ustedes no esa esta no qué tipo de mate es este una calabaza una calabaza una calabaza se hace con calabaza o de madera vamos a hacerlo en dos pasos primero lo van a probar amargo es el mate típico original el primitivo el que casi todos los argentinos toman a mí particularmente me lo echa más dulce pero hay que hacer la prueba de las dos maneras esto se hace así se pone la yerba se le echa agua se le echa agua desde un costado ven sí, ya estuve estudiando todo eso ahí para que no se queme y dure más es una bebida caliente es una bebida caliente exacto y a ver vamos a ver la reacción de Joli sí, como como todo y no se deje reposar el ratito no, no, sí pero no se importa el sabor es el mismo pero el huepe es un poco pero no se mueve no se mueve viste, ya aprendí ya estudié el mate no se mueve y que toca a mí ehm para caliente no, no, porque es el agua del tán supe de a poquito a poquito no se mueve ay la cara que puso jajaja le encanta le fascina amargo 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 yo pensaba que era más amargo no, no más bien, sí saborote sí es como un té sabe como un té ahora sí lo cogí más fuerte un poquito mango sí, sí hay que probarlo dulce a ver Víctor la reacción que tiene probando a Víctor por primera vez el mate es amargo ay la cara que pone mira la cara que pone pero me suena que es como como los té de moringa que te dan allí sabe que sabe como la hierba esa sí es algo que me sabe a mí es la hierba mate es la hierba mate es la hierba mate la tradicional creo que dulce no va a gustar más seguramente bueno, pero el mate se toma el que agarra el mate lo toma hasta lo último sí así que lo tenés que terminar sí, se tiene que escuchar terminando tiene que hacer ruidito tiene que hacer ruidito no lo podés mover no, no se mueve el mate no se mueve el mate no se mueve el mate no se mueve cuando haga ruidito es porque terminó no nos estamos drogando a caliente bueno ahora cogí un sorbo de lo último lo último y está fuerte y amargo amargo sí es amargo me dejó la lengua amarga a los niños le damos dulce de entrada porque si se lo damos amargo pasa como ustedes claro pero se acostumbran tanto al mate tanto que mi hijo hoy de 23 años vive a mate amargo dulce lo que sea me encanta yo le explicaba a Víctor porque Víctor para que tú que no sabes te explico no se puede mover porque entonces la hierba se mete por dentro de la bombilla entonces este es un mate raro porque no se ceba con dos bombillas pero ahora con el problema de la pandemia hay que ser precavidos entonces hemos traído otra bombilla limpia para que también lo pruebe Joel Joandri nuestro chofer el chofer de nuestro almendrón el chofer de nuestro almendrón después nos contás bien de que auto se trata Joandri bueno esta sea tuya y es amargo bueno nos gustó bien bravo bueno mi gente ya acabamos de probar el mate Víctor lo probó Joandri también a mi a Víctor nos gustó mejor dulce dulce nos gustó realmente yo tenía miedo yo tenía un poquito de miedo porque como yo yo había investigado yo investigué y yo sabía que el mate era amargo y como a mí no me gustan las cosas amargas yo decía ay dios mío si no me gusta amargo no pero bueno me gustó realmente esta sí pero me gustó el dulce es diferente te traigo un paquete de sherdad para que vos también hagas esta experiencia con tus clientes con mi gente y entonces pues nada yo explicándolo ha visto también de que la bombilla no se mueve porque como es la hierba y tiene sus trocitos de hierba la bombilla lo que tiene son como huequitos que funcionan ahí se puede tapar entonces para que llegue todo el líquido no se mueve la bombilla caballero quería decirles también que pasen por el canal de Lili se llama El Mundo de Lili y lo pueden buscar se los voy a dejar por aquí también para que se suscriban a su canal y la apoyen que empezó como yo en la pandemia en la pandemia aburrida yo que hago el trabajo digamos haciendo teletrabajo me alcanzaba el tiempo me sobraba el tiempo porque no viajaba y digo que hago me cansé de ver series en Netflix voy a hacer videos y ahí empezó así mismo yo y yo digo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida yo también me encanta porque nos da la oportunidad de conocer nueva gente nuevas culturas nuevas experiencias así mismo es que gracias al canal ahora mismo no te estoy conociendo a ti Lili exacto así es caballeros vean que bello está el restaurante por dentro este me imagino que es el restaurante de la mesa buffet bueno ahora vamos a buscar la comida vamos con Lili a buscar la comida entonces Lili muchas gracias bueno listo tenemos Nassu ahora a buscar la comida vamos ay dios mio desde cuando yo no venía a una mesa buffet ay ay si todo está delicioso me imagino que no habrán cenado no? no no ah bien bien bueno acá estamos viendo parece que son como jugo imagino yo que esto sea de fruta bomba no había visto dice aquí yo voy a poner yogurt este es de papaya ajá y esto es yogurt es que hay tantas cosas que yo no sé ni que coger he cogido juguito bueno aquí estoy pidiendo caballeros es que hay cosas más extrañas mmm y ponme uno de estos si ya bueno aquí está Víctor miren a Víctor aquí y pues yo quiero unas lasquitas de queso gouda y vean el plato aquí arriba vamos a ver ay que lindo se ve ese queso bueno esto fue lo que pedí un juguito de papaya aquí hay queso gouda jamón, chorizo, un huevito frito y estos son entonces arrolladitos primavera es como arrolladitos primavera son las empanaditas chinas ajá empanaditas chinas que tienen como vegetales adentro y un trocito de hamburguesa ahora eh cogí este yogurcito el huevito no me lo pude comer porque estaba blandito no me gustó blandito pero bueno pedí el yogurcito este que es un yogur natural leche de azúcar caballero y miren a mí también los favoritos lo que más me gusta vean esto cóctel de fruta y de las frutas que no hay aquí de las frutas que no hay de las frutas que no se ven que es como durazno, melocotón es un cóctel de frutas ahí tremendo en almigas me encanta eso sí me encanta las frutas las amo me llama la atención que ponen las cositas así en raciones pequeñitas la ponen en raciones pequeñitas lo mismo el jugo vean el jugo en raciones pequeñitas pequeñitas acabamos de venir aquí a la plaza de la revolución ahora mismo estamos acá véanla ahí porque Lili y Gustavo querían venir a verla sí quería darles un discurso chiquito al estilo Fidel de tres horas más o menos y no me dejaron no me dejaron ni siquiera subir un escalón no sé por qué así mismo quería subir pero hay un militar ahí y nada más iba a subir por ahí y enseguida chifló con un silbato yo creo que si el señor sabe que soy argentina seguramente me deja si lo tenemos al Che ahí enfrente ¿cómo no me va a dejar? pues ni siquiera te dejó tirarte fotos ¡no! ¡che boludo! es un boludo es un pelotudo jajaja estamos en el hotel nacional vamos a entrar aquí al lobby que Lili quiere ver el lobby esto está lindo aquí adentro bueno pues este lugar sin dudas es hermosísimo yo había tenido la oportunidad de entrar aquí hace unos años más una sola vez y esta es la segunda vez que entro aquí está bello ¡que bello! y por acá estas son las escaleras para restaurantes y es donde podemos ver la foto de los artistas y las personalidades que han venido aquí a este hotel estamos aquí en el hotel nacional vean acá estamos reunidos estamos sentaditos aquí y yo pedí vean un cafecito con leche porque yo estoy dormida estoy dormida lo que pasa es que subiendo el video de dicha cartera el video de las tiendas y tal pues me acosté ayer a las 3 de la mañana la conexión en Cuba está demasiado mala muy limitada entonces a partir de la una como que sueltan un poco más la subida entonces pues nada que tuve que subir el video después de la una de la mañana porque se me demoraba 3, 4 horas y hasta se me cancelaba lo subí después de la una y entonces pues nada que no he dormido casi y pa colmo cambiaron la hora también ¿no es verdad? cambiaron por eso yo te mandaba yo pensé que estabías eran ya casi las 9 y media claro llegué tarde llegué tarde llegué tarde por eso porque se pasó una hora se tuvo que adelantar una hora ¿verdad? adelantar es decir perdí una hora de sueño más que me acosté a las 3 de la mañana no he dormido nada voy a ver si con este café me despierto un poquito bueno caballeros me acabo de tomar el café con leche para ver si me levanto pero quiero contarles acá tenemos a Lili que había pedido un té de manzanilla manzanilla ella dijo por favor al camarero al mozo como ella dice al mozo que vino a vernos un té de manzanilla ajá y él le dijo bueno pues no hay té de manzanilla hay té de mandarina mandarina y entonces cuando vienen y traen las cosas pues le traen un té de menta y con leche y entonces nos quedamos con la boca abierta y esta gente también pidieron unas limonadas y las limonadas son como de polvito no son limonada natural vaya nos hemos quedado digo Lili Lili ten cuidado porque si pides una servilleta a mí se me botó el café yo digo si pide una servilleta capaz que me traigan un nasobuco ay caballero vean este lugar aquí nunca había entrado vean es como un salón está hermoso hermoso vean qué lindo y por acá tenemos caballero el salón de la fama jamás había entrado aquí vean qué lindo vamos a entrar Lili viene si como fue repite ahí si caballero abro la puerta caballero caballero ay caballero vean qué lindo el lugar bueno tiene como una barra aquí y salón vedado arriba dice salón vedado pero por fuera decía salón de la fama este es el salón de la fama y el salón vedado es el de afuera miren como hay una ruleta caballero y la vista por acá es espectacular vean como está el mar porque entró porque entró un frente frío y uff este mal alterado ven caballero como están todas las figuras públicas acá Lili que lindo está todo verdad no no puedo creer todas las personalidades que hay hasta pusieron a nuestra expresidenta sí por dos veces por dos veces Lili tiene tu hermana que pisa mirá la mamá la mamá ah sí miren no puedo creer lo que está acá pero hasta Gualdine ahí estuvo no estuvo Fangio yo digo Fangio es un corredor de autos muy muy famoso sí Hoy estoy en el Hotel Nacional. mi gente estamos ahora mismo en la casa del chocolate si se puede decir la casa del chocolate vean acá tenemos bueno yo a lily rosa bueno les cuento que yo diciéndolo a lily bueno una decepción total de lily y por parte de todo el mundo aquí en la casa de chocolate porque no hay ni variedad bueno museo casa de chocolate no sé ni cómo le digan el caso es de que solamente había dos variantes de chocolate uno que era como un osito que vale cuánto valía los 150 pesos y unos que son estos que los voy a mostrar ahora que son yo lo saco este que son a 35 pesos estos bombones es decir esa es la única variedad que había y lo otro que había eran de estos vasos de suero de helado que les cuento véanlo ahí a 40 pesos pero les cuento algo el suero de helado mírenme mi producción el suero de helado estaba en candela en candelucha miren imagínense que esto también estaba hasta partido véanlo ahí mírenlo ahí parece como si el absorbente estuviera usado masticado partido y todo vaya una decepción total tuvo que decirse al muchacho está partido está escaseado esto está como usado vaya realmente decepcionados estamos de verdad lily porque somos nosotros los que venimos a aprobar somos los clientes y bueno nos gusta que nos den lo que lo que compramos y otra otro detalle que me pareció raro en este lugar es que no hay nada caliente no hay chocolate caliente ni siquiera un té que es un agua con un té porque hoy es un día fresco acá en la habana y teníamos ganas de comer algo de tomar algo calentito pero bueno y lo otro es de que el suero de helado caballero bueno es que lo pueden ver aquí era hielo caballero y hielo puro malo pero malo se supone que el suero de helado se supone bueno dice el que si no se lo tomas porque realmente está malo y lo otro es de que el suero se supone que es más espeso que el batido y si es un suero de helado es porque debe ser un suero de helado el helado batido realmente no les puedo explicar esto parece de chocolate de la bodega sacado con hielito muy malo y bueno otra cosa que quería comentarles es que me compré este sombrero bien cubaneado véanlo ahí lo estaban vendiendo en una feria que fuimos que lily acabó con la feria y rosa también se han comprado una cantidad de cosas pero cantidad de cosas entre collarito de vestidos se compraron por fin querían vestidos que dijeran cuba y entonces no no había y pues nada que me compré este sombrero lo estaban vendiendo en mil pesos pero al final le dije a nombre de bajarlo un poquito que en mil está muy caro y me lo bajo un poquito entonces bueno me imaginé que ustedes les guste así que me lo dejan en los comentarios si llegaste hasta esta parte del vídeo te mereces saber que lily gustavo y rosa son las personas más maravillosas que he conocido yo creo que en mi vida y pues nada que aprovecho para mandarle un saludo bien grande a gu a lily y a rosa los quiero muchísimo los extraño muchísimo y pues víctor también para ustedes que me están viendo yo tratando de mirar por la cámara quería darle las gracias por ver este vídeo les quiero contar que el vídeo que viene va a estar mucho más emotivo no les puedo explicar ya ellos no están aquí en cuba ya yo estoy haciendo esto y ellos están en argentina que llegaron súper bien estoy súper contenta seguimos teniendo el contacto sí por supuesto para toda la vida y doy gracias a dios por haber conocido dos personas tan maravillosas como gu y lily no les puedo explicar yo creo que este vídeo ya está muy extenso y no me va a alcanzar para poder decirles pero en próximos vídeos que haga si les voy a dar detalles de muchísimas cosas que quiero contarles espero que se hayan divertido conmigo hoy que les haya gustado este vídeo pues nada yo solamente quiero decirles que el conocer a lily y a gu fue un antes y un después de mi vida vean qué tan importante fue para mí la visita de ellos fue apenas tres días o poco menos de tres días y me marcaron muchísimo para siempre después que grabé el vídeo me di cuenta de que hay parte de ellos aquí en mi cuarto todavía bueno seguirá habiendo cosas de ellos aquí en mi cuarto recuerdos de ellos este es el mundo de lily que los invito a que se suscriban a su canal por favor el mundo de lily si ustedes están suscritos a millones de canales que quizás personas no se merezcan eso yo les recomiendo la verdad el mundo de lily es una persona que le va a transmitir muchas pero muchas cosas positivas no pueden perderse escucharla a ella verla a ella porque la verdad es como les digo una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida de este lado también tenemos la gorra de argentina que gu les regaló a víctor también tengo dulces y cosas argentinos porque ya se vienen otros vídeos pero bueno ya eso es más adelante y